Sola otra vez Tratando de brillar Tratando de lidiar Con todo Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Empecé a salir al parque a los quince Ya sabía pedirle tanto a la virgen Aprendí que en el amor no hay eclipse Aprendí que el corazón nunca finge A la vida no le importa que dices A la muerte no le importa que eliges Mi velero no llegó a tierra firme No me alcanzo el tiempo pa' despedirme Me quedan pocos recuerdos de kinder Lo que dijo el profesor no me sirve Ahora solamente quiero ser libre Y me guío de una luz invisible De lejos todos son compatibles Lo complejo ahora lo veo más simple No me importa que mi vida peligre Estar al borde para mí es increíble En la sombra no encontré la escondite Ya no escucho porque siempre repiten Me quedé para lo que necesiten No fue necesario que me supliquen Me junto con lo real es el fin de Y me escapo de mi mima en dormirme Ya no quiero nunca más deprimirme Quienes más rayos de cero que el tiré Sola otra vez Tratando de brillar Tratando de linear Con todo Home alone A mí no me dieron el gol Me fui para llegar al show Tratar sin memoria y a long Casi a tocando una canción Hace tiempo no siento presión Ni cuando despegue el avión Ni cuando siento todas las miradas frías Vacías en mi habitación Todas van hacia mi corazón Escriban la ley de atracción Un imán en mi imaginación Única musicalización Casi un cuento entre el problema y la solución Me paso un dos remis pa' el sol Comparente es el arte y la voz Y la conexión entre las dos Hay estrellas más grandes que el sol La corriente brumbe al camarón Pero yo no perdí la visión Solo pa'lante dijo estibullón Un solo pa'lante y cambio la cuestión De cabeza en picada y adiós La vida me dio solo un limón La muerte me dio solo una opción Sola otra vez Paseando por los campos del olvido Home Alone 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 Gracias.